La gerencia del Hospital San Diego de Cereté informó que se encuentra en el proceso de contratación de 48 profesionales de la salud, quienes se encargarán de manejar las unidades de cuidados intensivos que serán puestas al servicio de la ciudadanía el próximo 27 de julio. De acuerdo con la S, los ventiladores que fueron entregados por el Gobierno Nacional, 3 y por la Gobernación de Córdoba, 5, están conectados y calibrados y la institución adquirió la dotación necesaria para las UCI. Para la puesta en marcha de las UCI se requiere de personal altamente capacitado, entrenado y con experiencia en el manejo de pacientes críticos, que es el que se está contratando y que empezará a elaborar en los próximos días para que el 27 de julio ya estén abiertas las 8 camas de cuidados intensivos y 6 camas de cuidado intermedio, indicó la entidad. Las directivas del hospital indicaron que ya se dispone de los procesos, procedimientos, guías y protocolos. El San Diego de Cereté dispondrá de una unidad de cuidados intensivos que cumple todos los estándares para garantizar calidad y seguridad en la atención, añadió la gerencia.